Una desgraciada, mentirosa, secretaria y secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Hoy es de lo peor que pudo haber pasado. ¿Bien y prosperidad? ¿Qué sabe esta mujer de bien y prosperidad? A ti te lo demandamos, Dulce María, Sauri, Riancho, que no te importó y te largaste a México, dejando a miles de yucatecos sin un centavo muriéndose de hambre. Le quitaste el pan de la boca a muchos de Mérida, Yucatán. Si ya se te olvidó, que tus hijos te lo recuerden. Y todas tus cirugías, todos tus arreglos que tienes, te largaste de Mérida a Yucatán porque aquí te corrieron los yucatecos a los que les quitaste todo. Y tú, Dulce María, Sauri, Riancho, con tu esposo, tus dos hijos, pagarán lo que están haciendo ahora. Y los traidores que te hicieron llegar donde no mereces estar, veremos cómo sacarte de esa silla que no mereces. Y tú, Dulce María, eres una desgraciada, Dulce María, Sauri, Riancho. Los yucatecos hoy lloramos porque no olvidamos el daño que le hiciste a miles de yucatecos que dejaste sin pan. Y esto, esto, les digo a los diputados, senadores que traicionaron al licenciado Noronha, que siempre habló con la verdad. Fue el único que mostró la cara y dijo a cada persona que eran unos ladrones, unos sinvergüenzas. Y se quedó de que ni un voto al PAN, ni un voto al PRI. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es una traición que no... Ahorita están de fiesta ustedes, pero van a llorar después como nosotros agarrábamos lágrimas. Tatiana Cloutier, por favor. ¿Se te olvidó quién mató a tu padre? Puras mentiras. Estimados amigos, voy a cortar porque yo como yucateca sé la historia de esta señora. Que ustedes no la encontrarán en Google, porque ella se encargó de borrar todo, 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 todo lo, todo lo que hizo. Toda la desgraciadez que le hizo a los yucatecos, se encargó de borrarlo. Así que, todo lo que yo había encontrado de esta maldita señora, la maldigo y maldigo a sus progenias, todo lo borraron. Ahora, no puedes encontrar nada de todo lo que había encontrado de esta, esta arrepía, todo, todo lo bloqueó, porque sabían que iban a hacer esta traición a los mexicanos. Es una vergüenza de todos los diputados y los senadores chapulines que brincaron de un lado para el otro. Es una vergüenza esto. Disculpen, estimados amigos, pero no soporto más escuchar mentiras. Y pueden ustedes ver el chat, todos están enojados. Inmunidad, impunidad, sí, eso es lo que tienen. Tienen, tienen, cuentan con la inmunidad y la impunidad para hacer lo que se les pega con el país de México. Destruir cada estado que gobierna el país. Los 32 estados que tienen mayoría, PRI y PAN, los están haciendo materia fecal. El licenciado Fernando Noroña luchó hasta el más no poder, hasta el último instante, y fue traicionado. Hoy se recorrerá como la peor traición de senadores, diputados, senadores plurinominales que no deben de existir, porque solo se les paga un sueldo que sale de nuestros impuestos, estimados mexicanos, compatriotas. Entonces, ¿saben cómo entran los senadores plurinominales? El ejemplo, mejor ejemplo que les puedo dar es el de la Alejandra Reynoso. Esa que anda en el grupo primero BOA, después frena, que la última vez que salió, dijo que... Que nos les daba pena, a ella le daba pena, que nosotros somos unos pobres nacos, que tienen que callarse la boca, porque si no los sacan de su trabajo. En cambio, ella puede mentarle la madre a cualquiera, a cualquier mexicano, y a ella no le hacen nada. Y ella, por ser una simple secretaria auxiliar, una simple secretaria auxiliar contable, por cuestiones físicas, que pues ustedes la vieron, que está súper estirada, al igual que la Dulce María Reancho. Sauri y Reancho se mofan de los mexicanos como se les ve.